Hola mi niña hermosa, hola seculote, hoy junto a ti de manera virtual celebramos este día tan especial sabes que vivimos bien orgullosos de ti por lo que eres, por lo que das y por lo que has logrado nunca dudes de ti como nosotros nunca dudamos de ti y por favor nunca cambies, sigue con esa energía que me encanta y le encanta a mucha gente y aquí vamos a estar contigo, ahora viene la residencia, vamos a seguir estudiando contigo así que por favor sigue siendo fuerte y te amamos mucho y felicidades